Para mi compadre sonidero latino TV que nos acompaña El Harry Potter de YouTube Dicen Cesar Hijo del S cabrón Para un cigarro un toque de mota Saludo a toda mi flota Y NG42, Roger Likert, Liker, Broxer, Judy Nace Y toda la mandata enamorada esta noche Tema nuevo Disco estreno El más poderoso Y este tema quiero dedicárselo a aquello Que han dicho adiós a un querer Una rola especial para aquellos que han sufrido Por una persona que se va Se llama Si tú te vas Mi amor Si tú te vas No sé qué voy a hacer Tema nuevo Disco estreno El sabor Vámonos a la cumbia En Tlaxcala Chacha y Shakira Llegó ese perro Y una chita rata Llegó a sonar Y una chita rata 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 Los causas de la vida nos lleva hasta la vida en su vida Todas mis bandanas a partir del hotel de Tlaxcala Llegaron primos JG, ese guachoye con un coño y uno que un hipopo Y su mamita de Guasasquiz, el matrimonio y sus pequeñas, Mariel, Lupita Y tú te pagas, son una mano que ha dejado de estar ¿Cómo se llama? Y si te da la famosa manía presente Alecita, la hermosa, pequeña, que llena Adeliz, amor, Alecis Amor, amor, amor Y si te da la famosa manía presente Vomitos, vomitos, beba, blues Las chulitas, los chucos de gato Hoy y se va el para siempre El pollo y el famoso remachero Malditos mal que se me deja torce La de Calla Michel La bella Monsa, esa canta, el comparto y su pormonio Y los niños Gaspe Chavito al Winter El Charal y Gaby Esa van a ser el 16 Que lo que pasa Manny Martínez Que malditos de la 25 Hoy y se me confía La de Calla Michel Esta noche mi compadre bailes y sonidos a la tempo No vayan a tirar la camina No vamos a estar La de Calla Michel Dena mis patatas a Gregorio, San Andrés Repinta al Woodson DeIGliarrad Y los chucos de Gaby Y la de Calla Michel Dena mis patatas a Gregorio Dena mis patatas legорошa Malditos de!? En Arriba mu fört Unos la de 언니 A los barcas contigo famoso Emanuevo disco estreno Escúchame, Roto Saboso Para mi berrito, mi nos Y ahí llegó mi famosa londra que me quiere mucho, mucho Ay, comare, espérate Date, date, comare Sabes Mi comare, Julio, escupia Esta noche bailamos zapatos chulo y saborcito Y cada mi bandata Del mercado de los relos Oye, y siempre Hay de la voz del Pikachu, del Pikachu No existe la razón Pero no existe la razón Llegaron los zapatos con el sabor Lo dice el chino y saborcito con la justi Y aunque se ve la vida Que no tiene una mentira la que tú llamas amor ¡Venga para el poderoso Movimiento TV! Y el hermano de los peces Y ese amigo que tengo éxito Si tú te vas Así se llama La rologa La mamita del barrio, el Bostimono y el famoso Cueva El barroco y el polémico, el amoroso del monte Hoy con quien haré, con tu rengo y soledad Ya llegaron primos fans, el famoso Chompitas Salvar la linda es mi, malditos y alideros Para mi poco aquí, ese lunes la paga y los primos fans Hechos mis amigos, con ti, con tu rengo y soledad Adelar a bailar, bailar es inalcanzable Licencitas JG, con tu rengo y soledad Este es nuestro hermano, con tu soporcito El famoso Ringo, con tu rengo, con tu rengo y soledad Ya se va la roda, no somos del norte, mucho menos del sur Sábanle malditos, el de un 16 Para el lobby, rey, mensajes, regalos, pitufo, la orilla Y te lo mande a un botellón, con tu rengo y soledad Y me a una mentira, tuya más amor Yo voy a un supercayaquil A los campos de la linda, pa' ir puro Con tu rengo y la pacha, el chocolate Y van el buen a los maestros, el chejo y el pitufo y el peló Sentimiento sabroso, papichurio, su renganís Sabroso, nenes, sobra roja, el desnado Y me a una mentira, tu rengo y soledad Y me a una mentira, tu rengo y soledad Si pudimos, la sabana, tu rengo y soledad Y todos mis aislados elegantes Ese chito, cuachichena, contigo, papás Y si te lo... Todos mis aislados, panchitos Háganla bailar como su bestia Hizo morriante Maravilla chicharrito Solito que solito, cachisco El espantillo y el cochiturrito Chaculitos Hoy con quien ha de estar Que se va la cumbia, papá Y si te lo... Galleteras del sabor Háganla bailar como su llave Su precioso matías Y la bella dulcecita Y la hermosa lucerito Hoy con quien para mi bom 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 Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV